Dio positivo y se está esperando una contraprueba para determinar si la sustancia prohibida encontrada en la orina del número 10 es cocaína. Anoche, Washington Rivera, jefe de prensa de la AFA, dio la noticia que sorprendió al país. Fue muy simple, muy escueta, simplemente que el frasco número 011 de Diego Armando Maradón había dado sustancias prohibidas. Un escéptico, Guillermo Coppola, al enterarse de la novedad, prefirió ser cauto a la hora de declarar. Yo creo que él lo ha manifestado más de una oportunidad. Dijo que era una guerra muy difícil, con una sucesión de batallas, ¿no es cierto? Algunas por ahí ganadas, otras empatadas y algunas perdidas. Él jamás dijo que había vencido esa guerra, ¿no es cierto? Que por ahí había ganado alguna batalla y que era una lucha diaria inconstancia. De todas maneras, esto nos sorprende, te vuelvo a repetir, y te estoy hablando bajo la hipótesis de que realmente la cosa sea así. No pudo hablar con él, debe estar destrozado seguramente. Sí, hay que tratar de no cargar mucho las tintas sobre el tema, esperar los resultados que se avecinan y tratar de darle todo el apoyo que uno puede darle, en su condición de amigo, de allegado, no sé, el título que él quiera ponerle en este momento. Pero, de todas maneras, te digo que solo resta esperar. Y vuelvo a repetir que él lo ha puesto de manifiesto siempre, ¿no? Que esto de llegar a ser así y la sustancia que por ahí todos pensamos es un síntoma de una enfermedad que él viene padeciendo y luchándola día a día, como él dice, ¿no? A su turno, el presidente de Boca, Mauricio Macri, sugirió la posibilidad de que la sustancia encontrada en la orina del 10 sea cocaína. Mauricio, ¿vos tenés confirmado que es cocaína la sustancia? Eso es lo que dicen. Pero bueno, hay que esperar la contaprueba y que se informe oficialmente lo que va en la palabra de AFA, ¿no? Esta mañana, Alfredo Cae, médico particular de Maradona, también aportó su punto de vista. Siempre se está dentro del cálculo de posibilidades. Pero, este, yo veía en Diego, y voy viendo, no solamente un avance positivo de maduración en su personalidad, sino una compresión global desde Diego. Bueno, yo lo veía a Diego con unas, como decía él, con unas pilas y una carga energética en lo común. Va a ser un hijo. Diego, para nosotros, los hinchas de Boca, es un hijo. Ahora cesamos que el domingo no juezan. La gente lo iba a ver a él. La verdad no sé qué decir porque creo que todo el mundo debe estar sorprendido. Lo único, le deseo lo mejor. ¿En el caso específico de Diego? Por eso digo, le deseo lo mejor, que se pueda recuperar. Y creo que lo principal es recuperar al hombre. Sí, creo que es lo más importante. Es muy difícil pedirle a la prensa que no hable, que esté tranquila, que no lo cargosee. Pero ojalá todo el mundo pudiera tener un momento de reflexión y dejarlo en paz, porque sin duda es un momento para estar con su familia y nada. No, ¿cómo voy a dar opinión yo? Yo no soy quien para dar opiniones de eso. Si yo opino, lo opinaré en privado con la gente que uno quiere y voy a hablar con ellos. Pero ahora públicamente no puedo hablar nada. Ahora imagino que duele en el alma, ¿digo? Sí, pero por supuesto que me duele mucho, pero no importa, no quiero hablar nada. Chao.